El 18 de diciembre de 1998 Los hechos del primer House of the Dead El año 2000 Los hechos del segundo juego Y ahora 2019 El enemigo más peligroso que la gente ha encontrado El enemigo más peligroso El enemigo más peligroso El enemigo más peligroso El enemigo más peligroso que la gente ha encontrado El enemigo más peligroso que la gente ha encontrado El enemigo más peligroso que la gente ha encontrado Y acá tenemos los diferentes tipos de miras Tenemos esta que viene por defecto Esta cuadradita Esta así Y esta otra ahí Yo dejo esta que viene por defecto porque es la que más me gusta Y bueno Vamos a empezar Este juego fue Unos juegos Pero este juego fue buenísimo Yo lo jugué en los arcades Cuando lo trajeron por allí En el 2015 No, estoy mintiendo En el 2007 Por ahí 2006 2007 Este partido También en los arcades Buenísimo este juego Y Es una pasada Es una pasada Es tremendo Es brutal Y Excelente Excelente este juego Este tercer episodio de The House of the D3 Y acá vamos al modo supervivencia Que me hace el modo historia También tenemos el modo Contrarreloj Pero ese no Vamos ahí al modo supervivencia Vamos a empezar Con este juego que Es Es una pasada El tercer episodio De The House of the Dead Vamos a darle Capítulo 0 Reminiscencia será? Reminiscence 20 años después de la tragedia de la Mansion Curium Y este juego está en español Uhhh Y acá vuelve Este La cara conocida Y acá tenemos de arma Una escopeta Tenemos que dar tiros a todos los zombies Como en juegos anteriores Está bueno Este Excelente Thomas Rogan Dan Taylor Ok Vuelve Rogan del primer juego A volver con la misión esta De acabar con todos los zombies De los infectados De De toda esta De toda esta masacre Hay nuevos infectados Como pueden ver Eso es lo bueno que tiene A ver Ahí Nuevos zombies Genéticamente Modificados Nuevos zombies No se A ver Toma de la voz A ver 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 Aquí tenemos Tenemos a la hija de Rogan A Lisa Rogan Bueno Acá tengo una entrada O aparcamiento Yo siempre elijo la entrada Para entrar A este lugar Un escopetazo Un escopetazo Acá vuelve G Como digo Del primer juego Y tenemos un nuevo personaje Que es Lisa Rogan La hija de La La hija de Bueno De Rogan El protagonista del primer juego Mierda Me cuesta un poco apuntar A ver A la moneda Esa Acá hay Zombies con hachas Con de todo Ahí están los zombies gordos De los juegos anteriores Toma A la boca ¿Cómo corren? En el sonido Toma Ah Mierda Ese Ese Termina dando un putazo A ver Acá tenemos que ayudar A nuestro amigo Bien Recuperamos la vida A ver Unos Wittles A la voz Los bajamos A tiro Acá viene Acá viene el primer boss del juego El guardia de seguridad Este guardia de seguridad Muerte El punto débil Ahí la cabeza lo marca Y Cagar What? Qué mierda A ver Por lo que este Nunca me toca Pero No sé No me salió la mierda A tiempo A la mierda No sé por qué Siempre cada vez que grabo Tengo que jugar Con el ojete No sé por qué Siempre me tiene que pasar eso Cada vez que grabo Cuando antes de grabar Siempre lo juego bien El juego decide Traicionarme Mierda Hoy estoy del asco Estoy del asco Estoy del asco Hay vida recuperada Estoy del asco Estoy del asco Ese tipo nunca me Me logra pegar Pero bueno Honestamente Ya me estoy Sacando de onda Tratando de no A ver A ver A ver A ver Toma Por lo que este Por lo que este nunca me toca Pero No sé qué pide ahora A ver Toma Ahí lo vencimos Vencimos el primer jefe de acá Lisa Continúa Nos vemos Ahora Ahí está el chico con un trato Puede ser un roguen Lo sacamos una vez Y no me dan un bono de salvo los tratos Acá me meto Atención hasta que saco una Una o una esa Sí Un poco Y acá vamos a ver A esta Primero vamos a ver Yo siempre voy de Izquierda a derecha Mi padre siempre Involvido en misiones Como esta Si Si Quien sabe Cuántas veces Mi padre y yo Hemos sobrevivido Con la piel de nuestros ojos ¿Qué crees que tu padre ha hecho para vivir? A ver Guarda Daniel Es la clave Esto Seguirá La barrera Entre la vida Y la muerte La muerte No necesitas No preocuparte Ni nada más Daniel No es ni la muerte El tipo ese El tipo ese Que vemos ahí A ver Bill Bill No se concede El tipo ese Que ocurrió El tipo ese Que ocurrió El tipo ese Un problema De la humanidad No se concedió de Kyureen, del primer juego eso de acá se lo veo como más... con mejores gráficos obviamente se lo veo como más... como más moderno yo por qué dar el tambón, ahí está acá tenemos las sanguijuelas del enemigo y estos bichos ahí caen del techo vamos a ir ahora el gráfico ahí de mi botón mira honestamente, no sé qué me pasa hoy, estoy jugando del asco cuando otra vez estaba jugando bien o sea, me refiero porque me están golpeando bastante al enemigo cuando otra vez siempre he jugado bien, pero bueno ¡Lisa! ¡Me vuelve! perfecto, recuperé la vida bueno, pues no es nada que... pues no es nada que no le pasa a cualquiera, pero... pero me saca un poco de onda, la verdad cuando otra vez siempre he jugado bien y ahora me... y ahora estoy jugando un poco mal es como que... es una cosa que me... que honestamente me saco un poquito de onda ya que... otras veces lo he jugado bien y ahora... y ahora el juego... bueno... no me está saliendo como... otras veces ese... a la bosta ese... esa... esos tipos te lanzan cuchillos hay que tener cuidado con eso ahí está perfecto otra vida recuperada a ver... a ver... a ver... bien ahí... esa... bien... por lo que es ese si me toma... eso es ese... por dispararle yo a la moneda ese... ah... eso me pasa a ver... porque es disparar a la moneda ese... uff... bien... casi me gustan las computadoras ahí... por no... dispararle a la minera... waa... mu tous... estamos mal... estamos mal.... estamos muy mal... estamos muy mal... estamos mu mal, la verdad jejeje... a la mierda, y acá estamos con el segundo boss del juego el mono ese de ahí, el tonto o el loco en la carta del tarot y el punto débil son las manos, son digamos las manos las manos y los pies prácticamente, inclusive me van marcando cuál es el punto débil el punto débil de turno perfecto no se acerca mucho, es como ya es medio difícil darle, y acá empieza a agitar la cosa ahí, empiezan acá los cuerpos el cuerpo que tiene colgado el bicho este turbio uff, bien a ver si le logro dar, bien, perfecto uff, este ya se pone un poco más jodido este bien ahí a ver, a ver perfecto y acá viene la última fase esta fase ya es un poco jodida upa, bien ahí upa, vamos, vamos, caramba, vamos que vamos que lo hice, vamos que lo hice y no me ha tocado esta vez este jefe, esta vez no me ha tocado porque siempre, en esa última fase si me logra tocar ah bueno, que te lucí chica, que te lucí arre como se luce con la escopeta eh uff, sacamos dos, sacamos una S, joya y, y perfecto, recupere dos vidas, bien ahí por lo que dice jefe siempre me pega por lo que dice jefe siempre me pega por lo que dice jefe siempre me da, pero este también no fue el caso, gracias a dios y vamos por este lado a ver a ver a ver a ver o sea, mirenlo es Kyurion es igual jaja jaja bueno, por qué pasa bueno, Lisa, él estaba limpiando el mundo de todos los kilombos que hizo Kyurion o sea, entiendo tu frustración chica, pero bueno, él estaba salvando el mundo aunque sea que tiene que darle prioridad a la familia también, obvio hepa, cuidado con lo dicho es uuuh, tentáculos esto ya se está poniendo rarito, ya, arre nada, que mal pensado epale, acá tenemos un bicho ahí con un par de motos IR esale eeeh colecua eeeh colecua no me va nada, no me va nada es esale a ver no 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 me va nada a ver perfecto perfecto es como si estamos en una planta gigante mmm Lisa, me acuerda joya, 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 joya recuperando la vida a ver a ver vamos vamos vamos, vamos, vamos esa no ah, guau me termino dando ese y acá llegamos llegamos al boss esale ese es el bicho el que trae a los tentáculos no se llama este el sol se llama el tipo este el jefe este el punto débil la cosa está en el medio y los tentáculos y la y la cosa que está en el medio de la y y una cosa que está ahí a la mierda perfecto eh para que salgan los tentáculos va Dios, por no dispararles un poquito más mierda volvemos a jugar mal volvemos a jugar mal ahí está bien, perfecto y vamos 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 vale primer continuo perdido pasa que se mueve muy mucho la cosa se le cuesta darle sobre todo cuando se mueve mucho perfecto ahí vale perfecto y el otro punto débil la cosa es la que la cabeza es el área que los dispara estás esto estos pinchos de aire que no sé qué son a ver si estiró la cosa bien perfecto y ya lo derrotamos mira como se luce la tipa después de vencer a un jefe y continúa el nivel mira risa como elisa se luce con la escopeta después de vencer a un jefe como se luce con el jefe ah yo soy genial por que disparar el bicho a la cosa está esa como el alucinante dice como diciendo ah yo soy genial a mi nadie me gana como dice el no me va a agarra bichito no sé lo que me da risa del personaje que se luce después de vencer a un jefe estas cosas están en mis nervios perfecto esa viene y llegamos al final del nivel sacamos nada perfecto y recupero una vida por lo menos y el siguiente nivel la siguiente parte el lugar que queda crees en ti mismo lisa siempre dice lo mismo siempre y siempre estoy cansada si lo he encontrado Daniel estos genios cambiarán el futuro el magista y el rato jajajajajajaja esta loco esta re loco Kiori en todos porque es ahora su hijo a ver capítulo cuatro el último desafío el ultimate challenge y empezamos directamente con el boss y volvemos con muerte otra vez en este capítulo vuelve acá el enemigo ahora si lo tengo que dar una vez por todas el bicho este esale lobo, esale, esale a ver perfecto, yo recupero una vida una cosa que no he comentado hasta ahora es que las actuaciones de bosses en este juego son un poquito mejores que en el juego anterior aunque siguen siendo actuaciones en chiste obviamente pero están mejores que la del juego anterior no se siente o sea como un poco más seria digamos mía toma a la host y sigue el bicho ese ahi mierda toma ah ya perdi la oportunidad ya que le pegaron a G que mal pedo no, no me vas a dar a la voz de los bichitos eso y vuelve acá a muerte continúa la pelea contra el grandulón uuuh, casi unidad a mi momento en un fierra supone esa cosa el bicho es perfecto ahi bien ahi en esta de acá ya si me da el grandulón por lo general si bueno esto siempre me da en esta ultima fase ahi ah porca justo cargando el arma eh pero si lo toco no se vale para un cacho si ni lo toco pero bueno ahi no no me vas a agarrar a ver a ver estas ya son las ultimas fases ya jajaja bien bien esale 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 y terminar y acabar con muerte mientras y ya hemos terminado ahora si ya se murio ahora si ya se murio ahora si ya se murio bueno ya dejate lucy dejate lucy jaja y me gusta como se luce asi como a mi no me hace nada a mi no me hace nada no se ni dashi a mi dashi a como se luce y bueno y ahora viene el ultimo nivel del juego y sale el mago eh the will of fate la llora del destino y el nivel este es el mismo nivel del capítulo 0 osea prácticamente el mismo capítulo 0 este osea el nivel esa la música el mismo área esale osea el mismo nivel a ver a ver a ver a ver no me va a dar bichito de mierda a ver y ya cabe la parte del nivel antes del capítulo 0 a ver esto se ha ido de la nada el bicho ese de ahí a ver ah ah encontramos a rogan jeje jeje el chico este ah 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 el hijo de curian se juntaron se juntaron a los dos amigos ahí lisa believe in yourself no matter what happens jeje believe in yourself lisa i think i finally understand what that really means now bueno y ahora tanya se nos une the cursed wheel of fate just wait tenemos que llegar hacia el final ahora el tipo ese que el el amigo de rogan el que mataron al principio del juego el que le cortaron la garganta al zombie es como que este revive como que muere revive una cosa rara eh a la madre perfecto perfecto a ver a la bosta este esto esa le llegue perfecto 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 los últimos 19 años de mirar a este malvado crecer. Sé que es peligroso, siempre lo sé, pero la rueda del destino debe ser rompida. ¿Qué? ¿Cómo? Acabo de hackar el programa. Eso debería darnos la abierta de la mesa. Yo quería preguntar, ¿estás seguro de que quieres luchar a tu propio padre? El futuro pertenece a las personas que están viviendo aquí y ahora. Estoy preparada para vivir el resto de mi vida, tomando el riesgo de mi padre. Ok, solo tenemos que creer en nosotros mismos. ¿El...? ¿El...? ¿Qué? Igual, el emperador del jefe final del juego anterior. Yo soy Kyureen. ¿Kyureen? Voy a destruir todo y resurrear todo. El mismo comentario que hice todos los jefes finales de los juegos anteriores. Este jefe final. La rueda del destino. Y es Kyureen el primer juego convertido en la cosa... Convertido en esta cosa de acá. En este bicho de ahí que es igual al emperador del juego anterior. El jefe final. Y... Se nota la música. Es... Reciclada del juego anterior. Es la música del jefe final del juego anterior. Pero... Es la música final del juego anterior. Pero... Venga, traje mixeada. Pero esta buena. Pero esta buena este jefe. Este jefe me encanta. A ver. Mirá, esta duro. Esta difícil de darle. Úpale. Tengo que dispararle... Al cuerpo. Más que nada, no. A la cosita del medio. Es difícil de darle cuando se muere tan rápido. A la mierda. Ahí está la tomada. Se nota que la música de aquí al final del juego anterior. A ver. Qué. Ah mierda. Bien. Perfecto. Esto está en el costo del pecho. Cuando hace ese movimiento. Así. Ah mierda. Acá... Este jefe si me pega, la verdad. este es que es más difícil y más jodido déjame a mí me tiene como bolas de hielo, no sé qué son, como cosas eléctricas está medio difícil este, yo creo que ahora viene ya la última fase se le recuperó toda la vida, tengo que cargarlo a ti y acá todos estos rayos eléctricos en la siguiente vuelta ya lo mato es mío y jodido darle a todas las cosas esas y ya lo mude decir esas explosiones que alzan este es el mundo que los humanos necesitamos el mundo es despejado incluso tú tienes que entender eso Daniel tú necesitas me esto es nuestro futuro, nosotros lo tratamos nosotros mismos tú tienes problemas más grandes para preocuparte tú no eres mi padre oh bueno y ahí se muere Kyurion de una vez para siempre jaja y chavo jefe final no estoy más conectado por el pasado comencé a caminar hacia el futuro hey, vamos, están esperando por nosotros a ver gracias gracias por cuidar de Lisa en realidad ella ha hecho un buen trabajo de cuidar de ella pero rogan crees que esto va a cambiar algo es su futuro es su futuro tal vez nada va a cambiar todo va a cambiar todo va a ser diferente hemos hecho nuestra parte el resto es para ellos creer en ellos ellos mismos y caminar sus propios creer en ellos mismos ¿no? Lisa está empezando a sonar mucho como tú oh, espera un minuto ¿es esa tu idea de una broma? hehehe creo que las cosas ya están empezando a cambiar y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lisa? ¿Puedes esperar un segundo? Bye Y ahí acabo, fin Y a ver los resultados Ah bueno, primer lugar Y saque una S Superviviente Bueno Y acá bueno, fin inicial Voy a poner Fin Ahí está ¿Quieres guardar partida? Sí, a ver si se guarda o no Guardado con éxito Bueno Fin del juego Con la musiquita del game over Y acá salen las puntuaciones Ahí sale la primera Mierda, hice más puntos que todos Supuestamente Y bueno gente Eso ha sido todo por ahora Eso fue The House of the Dead 3 Un long play medio desastroso al principio Pero Pero bueno Espero que les haya gustado Nos veremos a la próxima Adiós 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 Adiós